¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo una sorpresa y es que tengo uno de los nuevos cuchillos de la caja. Además, va a ir acompañado del AK-47 Neon Revolution, por lo tanto la vais a ver aquí ahora mismo mientras doy unos disparos. Además, voy a hablar sobre por qué Valve ha sacado esta caja y el futuro que pienso que va a tener CSGO, que es muy interesante este vídeo. Os pido máximo apoyo en comentarios porque vamos a discutir sobre varios temas, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver ese nuevo cuchillo. ¡Let's go! Ahora mismo estaréis viendo en pantalla el Navaja Fade, acompañado del AK-47 Neon Revolution, sin duda alguna la skin más bonita de toda la caja. Pero Black, ¿por qué te has comprado el Navaja Fade? Por dos razones. Una, porque me recuerda bastante a mis abuelos, tenían ese navaja y no sé, recuerdos, ¿no? Que me vienen a la cabeza. Y lo segundo es que este cuchillo tiene un float muy bajo, 0,009 por debajo del 1%, por lo tanto no está nada mal. Pero Black, no nos cuentes tu vida, vamos a lo que vamos. Vamos a hablar de los cuchillos. ¿Por qué Valve ha sacado estos cuchillos tan feos? Muchísimos de vosotros compartís esta opinión. De hecho, ahora mismo en pantalla estaréis viendo todos los cuchillos de esta caja. Se salvan muy pocos. De hecho, el Talon es el único que está bastante elevado de precio. El resto ya han bajado bastante. De hecho, hay cuchillos ya por debajo de los 100 euros. Y por ahí va lo que voy a decir. ¿Por qué Valve ha sacado estos cuchillos? Yo pienso que son cuchillos que van a valer muy poco dinero dentro de poco. Por lo tanto, la gran mayoría de vosotros podéis comprarlo cuando queráis tener vuestro primer cuchillo. No son cuchillos que impacten. No son cuchillos como el M9, el Garambit, aunque el Talon es bastante parecido, pero sabéis por dónde voy. No son cuchillos que nos hayan impactado. Por lo tanto, van a valer bastante poco dentro de unas semanas. Y así podéis comprarlo. Yo pienso que Valve no ha sacado cuchillos, como digo, que impacten tanto. Porque hay un problema con ello. Y es que valdría mucho dinero y por lo tanto, solo los que tengan más dinero, evidentemente, podrían comprarlo. Así que es lo que opino. De hecho, no han sacado las skins más bonitas. No está el Doppler, no está el Gamma Doppler, no está el Tiger Tooth. Hay muchas skins que son preciosas, que hubieran ido muy bien con estos cuchillos y no lo han sacado. Pero yo opino que es por eso, para que en un futuro muy cercano valgan poco dinero y así más gente pueda comprar cuchillos. Decidme si vosotros opináis lo mismo, porque yo pienso que en cuanto a las skins de esta caja no podemos quejarnos. Tenemos un AK que para mí, sin duda, es de las mejores del juego. Un M4-1S Nightmare, que es una auténtica locura. Tenemos también el AWP PAU, tenemos otras skins de azules y moradas que no están nada mal. No sé, yo de esta caja, también la Diggal, por cierto, que os ha gustado mucho, yo opino que es una caja para que todo el mundo, en un futuro, como digo, muy cercano, pueda comprar esas skins. Decidme vosotros si opináis lo mismo en los comentarios. Y si es que creáis o no, Valve se está preocupando por la comunidad. Hay una cosa que me ha hecho especial ilusión. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Valve promocionando contenido de youtuber de CSGO. Esto no me ha pasado en la vida. De hecho, este youtuber es uno de los mejores, sin duda, de toda la comunidad. Valve se está fijando en nosotros. Pero sé que mucha gente dice lo siguiente en Black. Si Valve se preocupara por nosotros, uno, pondrían servidores de 128 de Tick Rate. Y dos, quitarían esos hacks que nos están molestando tanto. Os voy a contestar a las dos cuestiones. La primera, no pueden poner servidores de 128 de Tick Rate, porque más de la mitad de los jugadores no podrían jugar a CSGO. Si tenéis, bueno, si jugáis a un servidor de 128 de Tick Rate, el ordenador, bueno, exige más al ordenador. Por lo tanto, os iría a menos FPS, chavales. Seamos sinceros, mucha de la gente que juega a Counter Strike no tiene el mejor ordenador del mundo. Porque no pide, entre comillas, muchos requisitos. Simplemente tira de procesador. Pero, como digo, con 128 de Tick Rate exige demasiado. Por lo tanto, si Valve no ha hecho eso, no sé si es por dinero, pero también esta es una gran razón de peso. La segunda, Valve no está atacando a los hackers. Yo pienso que es mentira. El simple, bueno, os voy a dar, os voy a poner pruebas. Ahora mismo estaréis viendo en pantalla las oleadas de baneos que han habido. De hecho, en dos meses han baneado más que en toda su historia. Es una auténtica locura. Sé que muchos de vosotros también me vais a decir, Black, es por el skin changer. Sí, es una de las razones, pero también han baneado a hackers. Por lo tanto, chicos y chicas, se está preocupando por nosotros. Sé que también me vais a decir que la operación debería haber salido hace tiempo. De hecho, el tiempo que llevamos esperando es el más largo que nunca ha habido en CSGO. Llevamos más de un año y algo, necesita contenido CSGO. Pero es que Valve, yo pienso que se está preocupando de dos cosas. La primera, la interfaz, panorama, aún sigue verde. Hay gente que tiene problemas, hay bugs y por lo tanto se deben centrar en ello. Una vez lo arreglen, ya que saquen la operación. Y lo otro es que no lo sabéis, algunos de vosotros, pero estamos a menos de un mes. Bueno, a un mes, vamos a decir, de que empiece la major. Por lo tanto, va a venir la actualización con los stickers. La actualización de toda la interfaz que venga con la major. Y yo me pregunto lo siguiente. ¿Este major no va a tener cobblestone? Por lo tanto, no nos van a dropear esa caja que vale tantísimo dinero. ¿Cómo va a atraer Valve a más gente si no está esa caja? ¿Harán otra cosa? Lo veremos, chicos y chicas, pero tengo muchísimas ganas de ver qué nos trae Valve. Como digo, chavales... Tener fe. Yo pienso que están haciendo las cosas bien. De hecho, Valve va a ir a la Gamescom. Yo voy a estar en la Gamescom y ojalá pueda entrevistar a uno de ellos o que me cuente algo sobre CSGO. Lo voy a intentar. Como digo, Valve hace años, pero una cantidad increíble de años, que no va a este tipo de eventos. Sé que va a promocionar su juego de cartas, Artefacto. Va a salir dentro de poco, que es sobre Dota 2. Pero no sé quién sabe, chicos. Yo estoy muy contento con lo que está haciendo Valve este año. Yo pienso que os he traído muy buen contenido. Y de hecho, este vídeo me parece que está bastante bien. Decidme en los comentarios qué opináis sobre todo esto. Si compartís mi opinión, si no lo hacéis, todas las opiniones son bien, bien recibidas. Así que, chicos y chicas, esto es lo que quería comentaros en este vídeo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Como digo, esto es una comunidad. Comentad en los comentarios, ya sea mejor, a peor, lo que queráis. Y os contestaré a la gran mayoría de vosotros o a los que pueda. Así que, chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.